Tres, dos, uno, diez, dos Juan, vas quemado de cabeza Quemado ya el dracol, quebraduras de cabeza Y la corona a este rey ya no le pesa Me pesan ya las dudas, no excusas de princesas Lo que me dices, excusas de princesas La corona, la pluma, el dedo de abecesas ¡Ooooh! Tienes solo dudas, lo que pasa es que te vendes solo por treinta monedas ¡Ooooh! Y te calles, corrige errores Y es por eso no sabes apenas de patrones Tú le cujas tus dedos a mano, que me dices, brother Eso no valen los honores Los dedos pa' los ratones No se le patrones, se le pato y ratones Tengo que explicarlo, entrar en acciones La cosa que la cosa, no lo escojas Agujas como lápiz Cuando te la enganchas no sale, te deja prosa El lápiz va en sangre, bañado ya con tinta Y por eso brilla cual diamante Me brilla la sombrilla, debería notarle al detectante Pilla los granos y brilla como un diamante Era la sonrisa, yo la de ella Ponerla con sombrilla, taparla del sol no es bella En donde tú le grita, como decirlo, se entera Lo que pasa que la trato como mi mamá La doncella La doncella le aguanta hasta el bolso Por si acaso le pesa Esto es por pose ¿Qué te esperas, bro? Esto no es precioso El cuero mochornoso lo que tiras ahí por tu boca Por pose, como decirlo, paso No sabías ni que habías entrado Eso es lo triste, te quedaste rezagado en tu cabeza Hasta tú mismo pensaste que estabas todo derrotado ¡Tiempo! El jurado tiene a Tay, tiene a mí ¡Benedicto en 3, 2, 1! ¡Se lleva a Tay, un fuerte ruido para mí!